Hoy día es el Día Mundial de la Contraseña para crear conciencia con respecto a nuestros datos privados, ¿no es cierto? Recordemos que el primer jueves de cada mes de mayo tiene lugar el Día Mundial de la Contraseña. Lo conmemoramos para que usted efectivamente no cometa los errores que le dan pie a los ciberdelincuentes, ¿no es cierto? Hablando de malas personas, como decía la canción esta mexicana, que abusen, digamos, de la buena voluntad de nosotros. ¿Cuáles son los errores que nosotros cometemos? Tenemos una contraseña que creemos que es perfecta y la empezamos a replicar en todos los servicios. La misma. La misma. ¿Ustedes se han puesto a pensar cuántas veces tenemos que usar la contraseña en cuántos servicios? Sí, por eso se repite, porque uno dice, ¿cómo me va a pasar a mí? Claro, etcétera. Bueno, entonces los primeros jueves del mes de mayo se celebra, se conmemora el Día de la Contraseña para que efectivamente no creemos la misma contraseña. Es complejo, pero siempre se recomienda, por ejemplo, no colocar las fechas conocidas por nosotros, el cumpleaños, el nombre de los hijos, los familiares, sino crear contraseñas que de alguna u otra manera alterne, por ejemplo, el nombre de algo, pero cambiar las letras, las vocales por números. Por ejemplo, podría ser un buen ejemplo. En vez de la E, un 3. Un 3, colocar un punto, un arroba, etcétera, etcétera. De hecho, hay portales. Acordarte eso sí de las contraseñas con la mayúscula con el punto. Es que ahí va el detalle, ahí va el detalle. Hay que efectivamente acordarse de esas contraseñas. Entonces, han nacido unos password generators, que se llaman en inglés, unos generadores de password, pero también la gente se olvida de este tema. Y siempre me preguntan a mí, Cristiano, oye, ¿cómo hago con el tema de la contraseña? Ya, tengo cinco contraseñas y la ocupo en diferentes partes. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde yo guardo esto? No lo voy a guardar en un documento Excel, porque si me roban en Excel, a lo mejor lo puedo tener ahí. Entonces, mira, la recomendación es, sí, quizás, llegar en algún momento, si usted domina bien la plataforma, ocupar estos generadores de contraseñas, porque lo que hacen es que cada vez que tú ingresas, no me quiero enredar con el tema, pero cada vez que tú ingresas, por ejemplo, a tu Gmail, te genera una contraseña y la valida en forma automática. Ahora, si tú no eres muy adepto o no te gusta manejar mucho este tema tecnológico, vas a tener que ocupar el sistema antiguo, que es la típica, y disculpen el comentario, la libretita, y anotar la contraseña y dejar la libretita guardada en algún lugar donde... O la agenda. Una agenda donde usted se tenga, sobre todo con las claves bancarias, las claves bancarias son las más cotizadas por los ciberdelincuentes, y obviamente navegar ocupando diferentes navegadores, podría ser un buen truco también. Ah, buen dato. Claro, si tú navegas por Internet utilizando Google Chrome, no te metas a tus cuentas bancarias, o no revises o no ingresas a tus cuentas bancarias utilizando Google Chrome. Puede usar Firefox o Edge, que es otro navegador, ¿ya? Porque ahí también nosotros vamos, cada vez que nosotros vamos ocupando un sitio web, vamos dejando un rastro. Vamos a dejar estas famosas cookies que de alguna u otra manera pueden ser mal utilizadas, y hay casos mundialmente conocidos de gente que le roban las cookies y le roban todos los datos. Así que hay que tener cuidado con eso. Se han hecho estudios de las contraseñas más utilizadas en Chile, que uno dice, ¿cómo se saben las contraseñas? Pero bueno, me acuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o el Colo Colo, o... El Chile, no, de hecho yo las tengo acá. Hay un ranking, efectivamente, las contraseñas más utilizadas, del 1 al 10, ustedes van a reír, ¿ah? A ver, número 10, 1, 2, 3, 4. Sí. ¿Ya? La 9 es lo mismo, pero hasta el 0. Ya. Después, número 8, Password. Después, la 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La sexta, también, hasta el 8. Número 5, Colo Colo. Aquí aparece, ¿ah? También el otro, la Chile. El tercer lugar, 1, 2, 3, 4, 5, y los dos primeros lugares, también 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la otra que también es muy utilizada es la QWERTY, que son los primeros cinco caracteres del teclado en español. Lo que usted tiene acá arriba, QWERTY, que le aparece la Q, W... Ah, Q, W, E, R, T. Claro, QWERTY. Mira, la utiliza todo el mundo. Las primeras que están ahí. Q, W, E, R, T, Y. La utiliza mucho como contraseña. Rompí mi iPhone y olvidé mi clave de iCloud. Entre tantas claves que tengo, traté de recuperarla y en una semana, dice el auditor, Mario. Exactamente. Me autorizarán, me autorizarán. Exacto. ¿Se acuerda que me... Ahí lo van a tener que efectivamente lo comiencen a auditar y le dan un plazo de una semana para responderle si es que es su clave o no es su clave. Pero... Y para los que no han perdido la clave y quieren recuperar la clave de, no sé, la Apple ID, por ejemplo. Tú, mira, aquí yo lo que te recomiendo es que la clave de tú, por ejemplo, si utilizamos la plataforma de Google o utilizamos Gmail, tienes que tener una clave maestra y diferente a todo tu otro servicio. Y esa la tienes que guardar bajo siete llaves porque si tú pierdes una clave, por ejemplo, la clave bancaria, la clave de, qué sé yo, de la clave única o cualquier otra clave y tienes que terminar en tu clave de Gmail, esa sí, manténla bajo siete llaves y anotadita en una libretita secreta como lo hacían los abuelitos. Los abuelitos no se equivocaban en esto, eran muy sabios. Oye, nos preguntan, ¿los navegadores seguros? Es ir alternando los navegadores, ¿no? Es que sea uno más seguro que el otro. Si ustedes permanentemente están navegando con Google Chrome y utilizan Google Chrome para navegar prácticamente para todas sus cosas en día, cuando hagan servicios sensibles, servicios de impuesto interno, tesorería, cuentas bancarias, a ellos les recomiendo utilizar Firefox o Edge, un navegador totalmente diferente al que ocupan para sus gestiones domésticas diarias. Ese es un dato que lo pueden utilizar. Ni siquiera, no lo piensan dos veces, ocupen un navegador totalmente diferente. Y no se metan a sitios web tampoco de dudosa calidad, ni instalen software pirata, porque hoy día el software pirata, cuando tú instalas un famoso que se llama el KeyGen, ahí te instalan un Keylogger, que es un registro de todo lo que tú vas escribiendo, lo empiezas a reportar a ciertos lugares de los dudosa. Gracias por esas claves. El día del password. El día del password. Arroba Cristian Chaparro, la próxima semana, porque hay varios temas tecnológicos, lo dejamos para la próxima semana, además de este. Un abrazo. Gracias.